Nacimos en Perú, llegamos a tu corazón Del corazón de yamaca, con estilo y elegancia Para el Perú y el mundo Son, son, yamor No, no me di cuenta que tú eras así Si, me enamoraste como un niño caí Siento que no me amaste, con sinceridad Y ahora estoy en tu pasado, como uno más Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me destrozaste el corazón en mil pedazos Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me destrozaste el corazón en mil pedazos Y ahora lárgate de una vez, ya no te quiero ver Ya no te amo, ya no te quiero Me partiste en tu corazón Ladrona, ladrona, robaste mi amor Son, son, yamor Incomparablemente original No, no me di cuenta que tú eras así Si, me enamoraste como un niño caí Siento que no me amaste, con sinceridad Y ahora estoy en tu pasado, como uno más Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me destrozaste el corazón en mil pedazos Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me destrozaste el corazón en mil pedazos Y ahora lárgate de una vez, ya no te quiero ver Con tu bendición, Rosita Queyo En el cielo Esta historia no tiene por qué parar Seguimos en tu corazón Con sentimiento Con sentimiento A lesbega Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me destrozaste el corazón en mil pedazos Ladrona, ladrona, robaste mi amor Me destrozaste el corazón en mil pedazos Y ahora lárgate de una vez, ya no te quiero ver MSA Estudios 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 MSA Estudios